Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Campos de fresas, la novela escrita por Jordi, Sierra y Fabra. Vamos a ver juntos un resumen general de esta novela, aunque si lo que quieres es un análisis más detallado, entonces te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Campos de fresas es una novela corta dirigida a un público joven, sobre todo adolescentes. Así es un libro que habla a esos jóvenes y lo hace sobre un tema de gran importancia, relevancia e interés para ellos, el consumo de drogas. Jordi, Sierra y Fabra, un autor catalán reconocido por esta y otras novelas, cuenta una historia demasiado real por aquel entonces y también en la actualidad. A continuación vamos a sintetizar la trama de esta historia. Resumen corto de Campos de fresas. Las drogas es el gran tema de esta novela y así se evidencia desde el comienzo. La trama comienza con un padre recibiendo una llamada del hospital en la que le dicen que su hija está en coma tras haber ingerido éxtasis. Luis Salas recibe esa llamada del Hospital Clínic de Barcelona. Su hija Luciana, Lucy, acaba de ingresar en coma tras haber consumido una pastilla de éxtasis. Sus amigos Cinta, Santi y Máximo han declarado a la policía haber comprado la droga a un camello en la discoteca Pandoras. Ese camello, mientras seguía de fiesta y trapicheando, recibe el aviso de que una de las pastillas que ha vendido ha llevado a una chica al hospital. Asustado por las represalias, que pueden ser mayores si la chica finalmente muere, decide esconderse para que no lo encuentren. En el hospital, los nervios están a flor de piel. El estado de Lucy no es bueno y se teme por su vida. Además de sus padres, Luis y Esther Sala, también han llegado la hermana y el novio de Lucy, que se llaman Norma y Eloy, respectivamente. Los doctores le dicen a la familia y amigos que la única manera de salvar a Lucy es saber qué se ha tomado exactamente, pues sospechan que la pastilla podría estar alterada y por eso haber causado tal daño a Lucy. Eloy decide hacer todo lo posible para encontrar una pastilla igual que pueda analizarse, así que se pone a buscar a Raúl, otro amigo que es el que había comprado la droga. Al poco llega también al hospital Mariano Zapata, un periodista sensacionalista que busca hacerse con la noticia de una joven de bien que está en coma y quizá muera a causa de las drogas. Mientras, en casa de la familia Salas, o más bien cerca, Loreto, vecina y mejor amiga de Luciana, piensa en ella y se debate entre seguir vomitando a causa de su bulimia o intentar controlarlo. Luciana se sigue debatiendo entre la vida y la muerte. En su mente se suceden alucinaciones en las que se enfrenta a la muerte en una partida de ajedrez. En el plano real, Eloy, Máximo, Cinta y Santi siguen buscando el modo de encontrar la pastilla. Afortunadamente logran dar con el camello, apodado el mosca, en una discoteca. Sin embargo, cuando éste les ve y les reconoce, sabiéndose culpable, sale huyendo. Los cuatro chavales lo persiguen con tan mala suerte de que el mosca se tropieza, se cae, se da un golpe en la cabeza y muere. Lo peor es que justo antes de morir, tira todas las pastillas por una alcantarilla. Eloy, Máximo, Cinta y Santi están desesperados y derrotados, pues piensan que ya no hay nada que puedan hacer. Cuando lo dan todo por perdido, Cinta ve en el suelo una pastilla que al camello se le había caído y que no había acabado en la alcantarilla. La coge rápidamente y todos vuelven al hospital. Justo cuando los cuatro amigos llegan al hospital, Luciana ha decidido que quiere ganar la partida a la muerte, y en ese estado de coma y medio conciencia consigue reunir fuerzas y voluntad para despertar. Aunque la pastilla conseguida por sus amigos ya no se ha necesitado, la persecución del mosca no cae en saco roto. La policía, que llevaba tiempo investigando a este camello, recupera del lugar de su muerte y de su cuerpo un ticket que le revela la tapadera del grupo de narcos que maneja el tráfico de drogas en la ciudad. Así, este grupo cae y es detenido por los agentes. Por su parte, Loreto, que ha visto con terror como su amiga casi muere, toma la decisión de que ella, como Luci, también quiere salvarse y se compromete a luchar contra su bulimia. Hasta aquí llega el resumen general de Campos de fresas, del autor Jordi Sierra y Fabra. Si estás buscando más detalles de esta obra, te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo, en la descripción, encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.